Hola chicos, desde Único nos queremos unir en el Día Mundial del Cáncer de Mamá a la Universidad Francisco de Hitoria y por eso estamos aquí. Han puesto una urrosa en su honor con una persona que nos puede contar muchísimo de esta enfermedad y es Nuria y que nos cuente su experiencia. Increíble. Muchas gracias David. Pues sabías que tenemos más de dos vidas. ¿Dos vidas? Sí, una a la que vivimos y la segunda cuando nos damos cuenta que tenemos solo una. Y este proceso que pasamos o que hemos pasado a las personas con cáncer de mamá es cuando realmente somos conscientes de esta nueva situación. Porque ella lo ha pasado. Sí, y bueno, vives momentos de miedo, de inseguridad, de no conocerte a ti misma ni identificarte con la persona que ves en el espejo. Tiene que asustar muchísimo la palabra cáncer. Sí, pues sí, asusta un poco. Pero también hay que tener tiempo para sonreír, para darte cuenta de las personas que realmente te quieren, para dejarte acompañar, para cambiar las prioridades de tu vida. Sí, yo creo que eso también te cambia la vida para mejor en ese sentido, de repente descubres que tu vida a lo mejor se estaba perdiendo en un lado y deberías centrarte en otra cosa, ¿no? Por supuesto. Tiene que ser, creo que como experiencia vital, creo que en ese caso es muy buena. Sí, sales muy reforzada, la verdad. Y hay que tirar hacia adelante y con toda la fuerza y toda la alegría. Y la verdad que desde la universidad, que es una gran familia, la Universidad Francisco de Vitoria, pues yo quiero mandar desde aquí muchísima fuerza para todos y un consejo. Yo recomiendo a todas las personas que han pasado o están pasando por un cáncer de mamá que realicen ejercicio físico. Porque los beneficios que obtienes, y además de forma inmediata, a todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel psicológico, a nivel emocional, son maravillosos y te hacen sentir, bueno, pues, otra vez que rejuveneces y que vuelves a ser tu misma.